Quiero que tú sepas que me gustas Y me estoy volviendo loco Por besar esa boquita Y también sé que tú me quieres Y te asusta Que como te han lastimado Me digas que tú no te sientes igual Y no puedes corresponder a este corazón Que se muere por tu amor Quiero demostrarte que te quiero Con toda mi alma Y si es necesario yo te espero Esta vida y la que sigue por tu amor Así que dime por favor Que me darás la oportunidad De enamorarte cada día de mi existencia Y de alegrarme el corazón con tu presencia Solo dime por favor Que te darás la oportunidad De hacerle caso a este bonito sentimiento Y estemos juntos porque este es nuestro momento Solo dime Quiero demostrarte que te quiero Con toda mi corazón con toda mi alma Y si es necesario yo te espero Esta vida y la que sigue por tu amor Así que dime por favor Así que dime por favor Que me darás la oportunidad De enamorarte cada día de enamorarte cada día de mi existencia Y de alegrarme el corazón con tu presencia Y de alegrarme el corazón con tu presencia Solo dime por favor Que te darás la oportunidad De hacerle caso a este bonito sentimiento Y estemos juntos porque este es nuestro momento Porque yo estaré contigo No tengas miedo de intentarlo Solo dime Y de alegrarme el corazón con tu presencia